Más de 150 millones de estadounidenses están en alerta climatológica por la tormenta invernal que azota al país. Y aunque hasta el momento no se confirma un número exacto de personas fallecidas a cuenta de la tormenta, ya ha habido casos reportados en California, Idaho, Illinois y Wisconsin. Tenemos primero el frío ártico que está provocando temperaturas sumamente bajas y sensaciones térmicas peligrosas. Y es que en algunos lugares la sensación térmica es de 56 grados Celsius bajo cero. También tenemos el paso de esta tormenta que está provocando nevadas, sobre todo para el área de las Carolinas, el área de Tennessee, hacia Virginia, Maryland y continuar así hasta pasar por Nueva York. Cerca de 18 mil vuelos han sido cancelados este lunes en Estados Unidos. Heladas en estados del sur y que representan condiciones hace unos años inusuales en esa región están acompañadas de la amenaza de nevadas. Las autoridades formulan un llamado. Ayúdennos y ayuden a sus vecinos manteniendo sus vehículos fuera de las vías. Autoridades destacan la importancia de que se atienda a las recomendaciones, pues aparte de representar un riesgo, distrae el uso de recursos ante emergencias reales. Esto es lo que hemos visto en todas las demás tormentas. Aquí es donde la gente queda varada, donde la gente puede congelarse en sus autos. Y nuestros socorristas deben ser removidos de su trabajo para ir a desatascar un camión que nunca debería haber estado en la carretera. Una solicitud de ahorro de energía se ha generado en Texas para evitar colapsos en el servicio debido a la alta demanda que se registra, después de que en Oregon y Wisconsin, cerca de 200.000 usuarios se quedaron sin electricidad a lo largo de este fin de semana. La Agencia de Meteorología de Estados Unidos advierte que las peligrosas temperaturas bajas podrían durar hasta finales de la semana. Laura Sepúlveda, Voz de América.